Un partido histórico para Villa Teresa en el Parque Central. Debut en Primera División y allí estaba su público que llenó el espacio, esas 600 entradas que Nacional le otorga a los visitantes. Vamos al partido, también por supuesto, mucho público de Nacional. La primera es el gol, la asistencia de Nacho González y las definiciones de Carlos de Pena. Tuvo un gran partido, que fue autor de dos de los cuatro goles de Nacional. Allí está en la celebración la dedicación para Alexander Medina, que confirmó su retiro. La última fue, la anterior en realidad fue la última temporada de Medina como futbolista. Aquí está la definición otra vez de de Pena. Hay un desvío que es letal para el arquero Turn, que perdía la chance entonces de evitar el gol. Atención con lo que ocurre aquí, expulsado el Boya Pereira. Roja directa, le muestra Oscar Rojas por la infracción sobre Gonzalo Porras. Allí está, con la plancha extendida, el volante de Villa Teresa que se quedaba con 10. Y va Alonso, el cabezazo ante el centro de Rosa para el 2 a 0. En el final de la primera parte, Villa Teresa se quedaba con 10 y Nacional sacaba 2 de ventaja. Parecía que así se terminaba la etapa inicial, pero ya verán después de observar desde este plano donde mete la pelota Alonso el gol histórico de Gabriel de León, que marca el primero de Villa Teresa en primera. Este apellido queda registrado en la historia del conjunto que fue visitante y que vistió con indumentaria de alternativa en el Parque Central. El tiro libre y el gol de De León para el 1-2, con el que ahora sí se terminaba el primer tiempo. Era el debut en el Parque Central, además de Gustavo Munúa como entrenador de Nacional. Porras, González, desde afuera, otro desvío en la tarde, en la noche, ya a esa altura de desvíos que lo complicaron. Al arquero de Villa Teresa en el primero y también en este, en el tercero, de los goles de Nacional. En este caso es claro que el gol se le da a Ignacio González, pero el desvío termina siendo fundamental. La presión de Porras, ahí viene Nacional, Iván Alonso, solo de pena, y aquí está de pena, solo por su segundo gol. Entre las piernas de turno, para el 4-1, segundo de de pena, ¿seguirá? Y cuarto de Nacional, que de esa manera entonces marcaba el resultado, que sería definitivo. 4-1, después salió Alonso, entró a Breu, pero no llegaron más goles. El pitazo de Oscar Rojas en el Parque Central. Gracias por ver el video.